Doblado al español en Lip Sync Audio Video Enseguida, Jakers, las aventuras de Figly Winks Después, mascotas y animales salvajes en Zabubapu Y luego, el mundo construido con creatividad en Little Robots Aquí, en Discovery Kids Jakers, ven a conocer a Figly Sus travesuras increíbles son En Irlanda vive Figly La tierra de su corazón Figly, eternidad, animal y no se pierde la versión En Zara, buen ralura, las aventuras son un millón La emoción llegó como si No hay que detenerte a pensar La diversión ya está aquí Jakers, Figly a disfrutar Ya sus ojos veo brillar De seguro tiene un nuevo plan No se van a equivocar Figly no es un héroe, ya lo verán Sin su perna y molida Ahora no se pierde en la diversión En Zara, buen ralura, las aventuras son un millón Ya hay que temprano a dormir Para temprano despertar Y la emoción así vivir Hay que decirle y va a comenzar Jakers, las aventuras de Pigly Wings